Yo vendo los ojos negros, ¿quién no los quiere comprar? Los vendo por traicioneros, porque me han pagado mal. Yo vendo los ojos negros, ¿quién no los quiere comprar? Los vendo por traicioneros, porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Las flores de mi jardín, con el sol se decoloran. Y los ojos de mi chata, lloran por el bien que adoran. Las flores de mi jardín, con el sol se decoloran. Y los ojos de mi chata, lloran por el bien que adoran. Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Cada vez que tengo pena, voy a la orilla del mar. A pregúntame a las olas, que han visto mi amor pasar. Cada vez que tengo pena, voy a la orilla del mar. A pregúntame a las olas, que han visto mi amor pasar. Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo. Más te quisiera. Gracias por ver el video.